El marzo de la canción El marzo de la canción El marzo de la canción Por la fuente lo lloraste Y ahí como no es ¡¿Y cómo es? Dime quién te hace el amor Se le está ahora Donde no es eso Diga ese churrojo que lo firme Y acá me la foto, boluda No me la Acá me la foto, boluda No me la foto, no me la foto No me la foto, boluda No me la foto, boluda No me la foto No me la foto, boluda ¡Dale el marzo de la canción! ¡Dale el marzo del marzo del marzo! ¡Como los dos días!